3, 2, 1 Muy bien, pues estamos en otro episodio Justamente ya vamos a hablar de Pues las películas que nos hicieron falta Aquí está mi compañero Melómano, aplausos Sin modos Y vamos a hablar de qué Pues vamos a empezar con El viaje de Chihiro Es el castigo vagabundo Si no me equivoco Y Ponyo La de Se levanta el viento Y por último El niño y la garza Y por último la más actual de El niño y la garza Que son las películas de Hayao Y si todo va bien, una extra Con las películas de los demás artistas Involucrados en Estudio Ghibli Ok, yo creo que hay que hacerle Un hincapié principal A Este A la pendeja esta de Chihiro Uno Porque lo que estuvimos hablando en el anterior episodio Que fue la que ganó el Oscar Que sirve Mira, podrán decir lo que sean De las premiaciones en Estados Unidos Pero una premiación en Estados Unidos Significa bastante Para la crítica Para que también las personas Que en ese momento veían O veían alguna revista O leían algo O escuchaban algo Y decían Una película de animación De Japón Ganó a las películas de Occidente Que en teoría son la mera Chingadera Ajá ¿Quién creó esa película? ¿De dónde vino? ¿De qué trata? Y para eso son las premiaciones, ¿no? Sí, más porque Pues en esa época No estaba tan estandarizado el internet O sea, no es como que Era 2002, ¿no? 2003 O sea, creo que salió en 2001 Pero se estrenó en 2002 Y la premiación fue hasta en 2003 Entonces Sí, ya no me acuerdo bien Y justamente eso hablamos Al final del anterior episodio, ¿no? Entonces Es como que No hay internet No hay como No puedes ver los memes, ¿no? Porque a veces Muchos nos enteramos de los memes Entonces no Pues sí, o sea No hay internet Y pues la premiación Sirve también para dar a conocer, ¿no? Como Sí Como tú dices Sí, así es Y dije, bueno A ver Si salió Pues cualquier persona Que la vería Entonces Que también servía El hecho de que una película Ganara un Oscar También le da el privilegio De salir en más pantallas Distribuirse mejor Porque ahora ya tiene Un arma de marketing Muy bueno que es Ganó un Oscar Ganó premios O sea Es válido Entonces Esa fue su puerta Al entrar a Occidente A Estudio Ghibli Sí Y si no mal recuerdo Ya después de eso Tiempo después Pues ya Pues Eh Disney creo que ganó Como los derechos De distribución En Occidente Porque ahí hay Dos cambios Eso es lo que yo me acuerdo Mira Me puedo estar equivocando Pero las películas De Estudio Ghibli Creo que tienen Dos o tres doblajes ¿No? Pero también son por Empresas diferentes Una Creo que fue la encargada De Disney Y otra fue Otra tipo de encargada ¿Por qué lo sé? Porque me acuerdo Que en el castillo En el cielo Hay un doblaje Hay un doblaje En español En el que Al castillo Al castillo le dicen Es puro meme Sí En el castillo le dicen Cómo está escrito En la inspiración De ese libro Que es la puta Ajá Pero con su acento No Oh Es la puta La puta es real O cosas así Entonces da mucha risa Y otro doblaje Lo cambiaron eso Y ya no dice la puta Creo que le llaman El castillo en el cielo Literal Entonces Ahí hay dos cambios Pero creo que Uno es Disney Y otro es otra empresa ¿No? Entonces como que ahí Se ve también el tiempo De De doblaje ¿No? Creo que llevan Tres, cuatro No me acuerdo Cuántos doblajes Pero sí me acuerdo Que por un tiempo Disney lo tuvo Y ahorita creo que ya La distribución Aquí en Occidente Está en Netflix Por eso es que están Las películas Estas Lo digo A lo mejor No estoy equivocando Ya cualquier cosa Coríjanme O lo que quieran ¿No? Pero a ver Empecemos Porque Ya empecemos ¿No? Sí empezamos Eso Ajá Pero empecemos a decir Creo que Cayó como anillo al dedo En el que la película Que diera el partagüe Para que Occidente Conociera más Estudio Ghibli Justamente fuera Una de sus principales Películas Que es Shihiro Porque Relacionándolo Con todas las pláticas Que hemos tenido Con lo que mencionamos En el anterior episodio Shihiro Hace digamos Una combinación De todas estas historias Todas esas temáticas Que ya había mencionado Antes ¿No? La fantasía La naturaleza Y lo mecánico En todo este Sí, 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 sí En su desarrollo Y también mezcla Esta historia Normal que tiene Hayao De esta muchacha Esta niñita Que está Creo que Esta es una historia Que tú hayas comentado A ver Cuenta lo mismo Que nos dijiste Antes de que estuviéramos Grabando De cómo esta historia También trata De soltar las cosas Y tú hablaste Del inicio de la película Sí, sí Pues como estamos Platicando hace Hace unas horas ya Porque ya tenemos Un rato Pues se me hizo Muy interesante Porque yo la estaba Viendo hoy en la mañana Pero pues no la terminé De ver Porque pues me vine Para acá ¿No? Y me di cuenta Como dice Creo que se llama Foreshadowing Cuando te dan una pista De qué está pasando ¿No? Desde el principio Y sí, o sea Está Chihiro Que está pues mudándose Y eso es un trauma La verdad Para todos los niños Moverse de su De su casa De donde crecieron Y está esta Chihiro Pues aferrándose En primer lugar Se aferra A su vida pasada A su hogar pasado Pero también se está Aferrando De manera física En cuanto a que está Pues agarrando Sus flores ¿No? Y está muy chido Ese comentario Que hace su mamá De que Oye Se te están marchitando Porque la estás apretando Muy fuerte ¿No? Entonces Tal vez Aquí ya A lo mejor Le estoy viendo Tres pies al gato Pero tal vez Estamos A lo mejor Nosotros Marchitamos O trastocamos Como nuestros recuerdos De tanto que lo vemos ¿No se me explico? Bueno Como que tendemos A idealizar Tal vez Este Pues recuerdos De años atrás Y pues Estamos como trastocando ¿No? Ese recuerdo ¿No? Y después ya Cuando están Entrando en el túnel Cuando llegan Al parque abandonado Pues Chihiro va Súper miedosa Y se está agarrando De su mamá Que es lo que todos Hacemos Muy interesante Muy natural El comportamiento De Chihiro Súper tierno Y muy creíble ¿No? Y vemos Como está Agarrada del brazo De su mamá Y su mamá Le dice Oye No me apretes Tan fuerte Porque me voy a caer ¿No? Y es como que Ah no manches O sea Siento que Hay muchos Muchos simbolismos Solo en los primeros Cinco minutos De la película Y se me hace Muy interesante Eso Y aportando A que Cae Chihiro En un buen momento Es que se hace Muy interesante Porque es como que Como un muy buen tiempo Porque mira Llega en el 2001 ¿No? Comienza un nuevo milenio Justo están empezando Las nuevas tecnologías Este Los medios de comunicación Están Bueno ya se han expandido Un montón Pero Pues en el final de cuentas El internet Está en esa época Facebook salió en 2003 Entonces es Es como que Todo el mundo Ya se voltea a ver A oriente ¿No? Ya Ya vemos como Pues en las premiaciones Que es súper televisado ¿No? Entonces Si se hizo muy Un timing muy Muy chido La verdad Para que Chihiro Y aparte que es una de las Por así decirlo De sus mejores ¿No? Y de las más Representativas Y más Pues sí Más Más completas Bueno y hay un cambio De animación también Que está muy interesante Ajá Uno de que ya es El nuevo milenio Y justamente es lo que Yo te había comentado Cosa que no quedó grabada En el anterior episodio De que habían Escenas en el viaje De Chihiro Que tú dices Eso no Fue dibujado a mano Que es Por ejemplo Este ¿Cómo es cuando Chihiro está pasando Por las flores ¿No? El fondo de las flores Tú dices Eso no es a mano Eso ya es Ajá Ya están utilizando La tecnología Que no es No es No es como una forma De meditar Lo que creo que es Es que no No es Toy Story ¿Sabes? No se ve Ajá Porque ni siquiera Es en 3D Entonces como es 2D Aunque sea digital Se ve muy bien Y creo que Es algo que Tenemos que Analizar también Con lo que cuentan Estas películas ¿No? Con lo que cuenta También con el Con el viento Se levanta Que principalmente Con el viento Se levanta Es este cambio Que Cultural Con el avance De la tecnología En el viento Se levanta Que ve Ya ahí Adelantándonos Bastante De las películas De Hayao En esta película Además de que Habla de la Aeronáutica Toca aspectos Así a pincitas De la historia De Japón Pero habla más De la historia De cómo fue Este cambio Con los aviones Principalmente Cómo estaban Construidos Los aviones Antes con Japón Y cuando empieza La guerra Cuando ya necesitan Del apoyo Del imperio japonés En occidente Y principalmente En la guerra Del pacífico Pues ya este cambio De cómo cambia La estructura De los aviones Cómo es que Empiezan con Piezas todavía De madera De papel Y no me acuerdo Cuál era El medio Que utilizaban Hay algo Más tecnológico Y creo que También te está diciendo La película No te está haciendo Algún tipo de juicio De valor Acerca de la historia De la guerra Yo siempre lo he visto Muy interesante Que te plantean Nosotros en occidente Tenemos Esta perspectiva De que el imperio japonés Era un hijo De su chingada madre Que no lo vamos a negar El imperio japonés Era un hijo De su chingada madre Yo creo que Como todas las naciones Como todas las naciones Nosotros como tenemos La perspectiva De los aliados Y la historia De los aliados Dicen Estos son buenos Estos son malos Pero en una guerra Es una matriz De grises Y en esa película Te lo plantean No te está diciendo Así como muy Romántico Acerca de la perspectiva Del imperio Tuvieron la oportunidad De haber dicho Algo así Como una perspectiva Propagandística Acerca del imperio japonés O de los nazis O en contra De los americanos Ah, de hecho Nunca vemos ningún Ningún nazi No Alemanes sí Sí, sí vimos Llegaron alemanes A ayudarles A ayudarles Creo que llegaron ingenieros Sí, ¿no? Ellos fueron a Alemania Cierto, fueron a Alemania Ingenieros Este Alemanes Ajá Y cuando estaba En la casa de campo El protagonista Ahí sí No sé nada De nombres Así que Ah, Simón Ya me acordé Digo los protagonistas En una de las casas Del campo Está un alemán ¿No? Ya me acordé Entonces Era un viejito, ¿no? Sí, un güey que fumaba un chingo Y tenía unos ojos así bien saltones Sí, ya me acordé Pero me llama mucho la atención Toda esta dinámica Porque desde ahí Te está diciendo Que hay veces que Aunque no quieras Debes de cambiar ¿No? El orden natural De las cosas Es el cambio Y la tecnología La única constante ¿No? El cambio La única constante Es el cambio Y La tecnología Es parte del cambio Entonces Siento yo Que demeritar Alguna obra Porque está utilizando Tecnología En vez de Orden natural De la animación Que vendría siendo a mano Pues sí No tendría mucho sentido Porque bien puede ser Una película animada Totalmente a computadora Ajá Como Traitori Y tiene un guión precioso Como algunas películas De Pepe Porque dices Chance a lo mejor Ratatouille No hubiera sido Tan buena O no hubiera tenido Un aura Tan buena Si hubiera sido Animación tradicional Claro Pero como es Animación 3D Y tiene un guión Bastante chido Es probablemente En el Está De ley Ratatouille Siento es algo Que yo pienso Está en el top 3 De las mejores películas De Pixar Claro No, o sea Animación está muy bonita Y la historia Que te plantea O sea Toda esta dinámica De que Y ahí también Se ve el cambio En Ratatouille De hecho Entre las Ajá Hay una historia También muy bonita La dinámica Del antagonismo De Ego De Linguini De ¿Cómo se llama La ratita? Ese cabrón La rata El protagonista ¿No? Toda esta dinámica Y Y creo que En el viento Se levanta También Por ejemplo En El increíble Castillo El magabundo Hay varias escenas En las que El castillo Es digital Exacto O sea No hay tanto pedo ¿No? Pero esta dinámica Que manejan Es parte incluso De la narrativa Del estudio Claro, claro O sea Desde antes Hayao ya ha mostrado Varias veces Que él no es Gran fan De que todo O sea Todo se haya De manera digital Pero creo que Al menos es algo Muy evidente Que no No dice que no A todo lo digital Porque en su nueva obra Del niño y la garza Incluso nosotros Podemos decir Ok Hayao ya está grande Van a ver veces Que él ya no va a poder Apoyar en la animación Es natural Que necesiten Digitalizar ¿No? Yo siento Que en algún momento Lo hicieron ¿Dónde? Exactamente No sé ¿Qué si puedo decir yo? En el niño y la garza En toda la secuencia Del incendio Esa madre No es digital No Se nota Esa madre No es digital Y es precioso De verdad Que nunca había visto Un desastre natural Tan bonito ¿Sabes? Ajá Porque te lo plantean Muy bonito Es una obra Que se ve Ahí justamente En la animación Y creo que yo De a partir del 2000 Tienen ya esta obra De anime de los 2000 Se ve como Como un estudio Una perspectiva Más pulcra No tanto Ajá Porque en los 90 Y en los 80 Como que más iluminada ¿No? Un poco más colorida Ajá Como que dices Esto fue a lo mejor Colorizado de manera digital No, no Ahí sí desconozco ¿No? Ajá Pero se ven los toques Muchísimo más de HD ¿No? Sí En cambio en las otras películas Tú dices Ahí hay como cosillas ¿No? Como que todavía se ve De época ¿No? En cambio estas No mames Las películas Shihiro El castigo de abundo Esa película No ha envejecido Para nada Güey Uy Shihiro De verdad que Si sale Shihiro Hoy digo Es de esta época Creo que te lo dije Yo cuando oí Shihiro Dije Ah es del 2014 2015 Y no manches Era el 2001 O sea tiene mi edad Esa película Tiene 22 años Y haz de cuenta que 23 ya veo 24 ya Como extrapolando Este Esto del cambio Bueno no me quiero saber Va a ser las pocas veces Que me salga el tema También lo veo mucho En la música En cuanto empezó La música electrónica Pues creo que tú Vas a ver igual que yo Como a veces Fue criticada A Bjork Por utilizar Este Sintetizador Exactamente Y estaba bien chibi O sea su música Lo escuchas ahora Y dices no manches Tiene un montón de De trabajo detrás Y es algo que Yo creo que Japón También Supo encontrar Su balance O sea No he ido a Japón Me gustaría ir Pero vemos imágenes O vemos tours Por Japón Y vemos esta mezcla Esta fusión Entre toda su tecnología O sea Increíble O sea Son de los O sea Hay mucha tecnología En Japón Vamos a decirlo así Y Pero está combinada Perfectamente Con sus Con sus tradiciones ¿Sabes? No sé Eso es El retrato De Miyazaki De este cambio Como ya hemos dicho Y cómo Se puede encontrar Este balance Como fue En Fidenza Moruna O Kenny Ajá Y sabes Yo creo que Un énfasis En esta serie Digo En toda la dinámica Que tiene Al menos En la perspectiva De la animación Que creo que es lo que Podemos hablar más Al respecto Con sus películas Porque en todas Se siente Que es Es de Miyazaki O sea Por ejemplo En Posteriori Y Sata Kajada Que es el otro autor Él ya te había comentado Que él es más guionista Él escribe las historias Pero no es de la animación Porque todas sus películas Tienen una animación Diferente No puedes decir Ah Ese es de él No No puedes decirlo Simplemente juzgándolo Por el póster O por su animación Tienes que ver la historia Para saber Si es de él Porque ahí es cuando Cumplen sus matices Y aún así Siento que ese güey Es muy diverso O sea todas sus historias Son muy diferentes Solamente cumple con Algunos arquetipos Pero además Puedes ver sus películas Por separadas Y no vas a saber Que es del mismo director ¿No? En cambio con Hayao Tiene un estilo artístico Palpable Es marcadísimo Es marcadísimo Tiene un estilo De qué quiere contar Marcadísimo Entonces como que Todo esto Podemos desenvolverlo Con la Con la animación Yo tengo un pedote Con esto mira A ver dime Con la animación Me caga cuando Cuando alguien dice Como Un pro De alguna animación Es que se ve muy realista Ah ya sé A mí me vale verga Que la animación Se vea realista Yo no veo una película animada Una serie animada Para que sea realista ¿Cuál es la palabra Que a mí me gusta? Que sea Verosímil Ah Simón Que cuando tú veas La historia Te creas Lo que te está contando Si veo una historia De magos Y un güey está flotando Eso no es realista Pero si me construyen El mundo Girando en el sentido De que hay gente Que puede volar Es verosímil ¿No? Siento que muchas veces Se van Es que no me gustó Porque no se sintió realista Y Güey Ya sé Hay un pinche castrillo Construido de la nada Güey Esas olas en ponio Tienen forma de pez Realista Mi güey O sea que ¿A qué te quieres referir Con el término realista? Es verosímil En la historia de ponio Porque dices Que es verosímil Toda esa historia Es el mar Y toda la historia Está desde la perspectiva De infantes Güey Sí Está muy bonito Entonces toda esa historia Se hace más verosímil Está construido por infantes Hay una diosa del mar Ponio es una ¿Qué podemos decir? Como una sirena ¿No? Sí Ahora Tampoco es como que te quieren construir mucho El papá de ponio Que en teoría Él Por su boca dice Que él era humano Pero Al llegar No plantean Que si cuando se enamoró De la mamá O por X o Y motivo Ya está dentro O sea Del mar Y te lo crean Todo muy verosímil Se ve mucho el cambio Como también Siento yo Que intentan hacer esto En sus historias de él Hay cosas que nosotros podemos decir Güey Eso me sacaría mucho de pedo Si pasara ahorita Sí Pero no está Avientada en nuestra realidad Está ambientada En ese mundo Y tal vez para ellos Sea muy natural Porque allá Los adultos Son más comprensivos Con los infantes Y no los tratan de locos Y les dice Que ella viene del mar Simplemente dicen Ah ¿En serio? ¿Qué pasa en la casa? Ah es una nenita ¿Tiene hambre? Le invitamos a comer Esa nenita ¿Quiere empleo? Que trabaje Sí 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 O sea Como que todo esto Al menos lo que yo siento Que ya va más una onda Buscando algo más De realismo Ahí vendría siendo ya El viento se levanta Pero tú a los demás No vengas con mamadas Pero una serie Viento se levanta Tiene un montón de Pues de magia ¿No? O sea Está este güey Que siempre está en su mente Y realmente Dios Se desapareciendo Es un sueño Es su imaginación ¿Qué pedo? Pero Ajá O sea A mí me causa mucho conflicto Eso cuando Cuando se busca el realismo En la En la animación Porque pues No fue para eso Me acuerdo cuando Salió Toy Story 4 Todos estaban De que No manches Esta película Se ve increíble Solo porque tenía más detalles Las telas ¿No? Y digo Güey que chido ¿No? O sea también Hay una buena dirección Para poder plasmar La tela Que se vea muy bien Los reflejos Y todo eso Digo Wow Está muy chido Pero Ya es más un avance Técnico Tecnológico ¿No? En cambio En cambio Pues al final de cuentas El arte no busca Ser siempre Un avance técnico Y tecnológico Claramente siempre Van de la mano ¿No? Pero Es como cuando Salió La La ¿Cómo se llama? La La película Life Action Del Rey León Que es como Ah Simón Estoy viendo unos leones Se ven increíbles Y yo sí los vería En el zoológico Pero no está Ese Toda esa expresividad Que tiene la animación ¿Sabes? No vemos a Scar Haciendo a sus Sus grandes alemanes Y pues Por eso es que Muchas veces Muchas adaptaciones De De dibujos animados Fallan al pasarse A A A Life Action Porque no está Esa emotividad ¿Sabes? No No están esas expresiones Tan exageradas Que en la animación Se ven bien Y Y te dan risa Te dan coraje Te dan tristeza Te causan mucho Pero ya cuando un humano Los empieza a hacer Dices Ay Como que Como que ¿Por qué haría eso Una persona en la vida real? Ajá Como el anime Que es muy expresivo Por el Por el aura De la animación Pero ¿Cómo podrías convertir Esa expresividad Que te da la animación En la vida real? ¿Y qué necesidad Tienes de hacerlo, no? Ajá Exactamente Es como si se buscara Es Quiero que la historia Sea más simpática Para los Las personas que lo vean Pues hace una mejor historia Güey Ándale No necesitas convertirlo a esto A que sean con Actores reales No es de a huevo Güey Pues sí Y a lo mucho Yo te creería Bueno De anime De animación tradicional Pues va a ser la 3D Güey Pero Así te ahorras Muchas cosas La verdad Pero no sé Eso ya sería como Ya perspectiva De esos cabrones ¿No? Pero Al menos es lo que yo pienso Con estas historias Porque una Que me gusta también De esos cabrones Siento que también Lo tiene mucho Esto lo tiene más En el anime Güey Es esa expresividad En los rostros Güey Y con Jayao Se ve mucho En su cine De No tener que decir Cosas más allá Que mostrarlas Ajá Cuando lloran Güey A la verga Las lagrimotas son enormes Las lagrimotas Güey Y salen ríos Sí Ustedes Güey Esto no es natural Me vale verga Güey Está expresándote Quiere que sientas ¿Para qué poner una gotita chiquita? Porque dices Es que algo así Lloramos Ponte una Chingadera enorme Güey Sí Sí Esa húmeda Güey ¿No? O sea Porque ¿Sabes qué me acuerdo? Güey El viento se levanta Me gusta muchísimo Esa película Ajá Me encanta Ahí yo tengo mis detalles Güey A ver Porque Al menos de construcción De personaje Siento que se basa mucho En la historia original ¿No? Y por eso Me cuesta mucho Creer este cabrón Bueno también También depende mucho Por la perspectiva De la muchacha Es que es como que muy estoico ¿No? O sea muy Ajá Y ¿Sabes qué? También me da mucho esta aura Se le criticó Creo que en su momento De decir Ey güey ¿Cómo se le ocurre Este cabrón? Su no Su Su esposa No sé Tiene tuberculosis Güey Y el hijo de puto Está fumando en la sala Güey ¿No? Ah Simón Simón Ya sabemos que eso era peligrosísimo Pero pues Pero en su momento Decías güey Eh yo creo que voy a dejar eso Sí Porque Makoto se estiró Yo digo Güey Imagínate Que estás en ese momento Y en Japón Creo que hay Desde esa perspectiva Decían que el tabaco Era bueno güey Creo que igual en En occidente Que en Sí Que se veía sexy Se veía elegante Y que era bueno Para los pulmones Y que la chingada ¿No? Simón Entonces en ese momento Creo que no tenían No tenían esa perspectiva Según yo Ajá Eso es Ahora No me acuerdo si era tuberculosis Lo que tenía la cabrona ¿Por qué? Porque Así Yéndose hasta la chingada En Red Dead Redemption 2 El protagonista Tiene tuberculosis La cuestión es que A ese cabrón Lo mandan a A una zona Que tenga mucho calor Y a esta pandeja La mandan a una montaña Así con nieve Entonces Ah sí 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 Ya me acordé Y la pobre está muriendo Ya me acordé Sí Ajá No sé si es Ahí sí yo desconozco ¿No? Pero se me hizo muy interesante Toda esta dinámica Principalmente Porque también te cuentan Una historia Siento que Llega un momento De que no lo terminan De romantizar El trabajo duro El que ese güey Prefiere estar allá Cumpliendo su sueño Mientras su esposa Se está muriendo ¿No? Entonces A mí siempre Me entró este conflicto De Tal vez así sea En la vida real Y Y la esposa De este cabrón Decidió Sacrificarse En cuerpo y alma Para que él cumpliera Su sueño Porque creo que En la vida real Su esposa Falleció así Y él nunca Se volvió a casar Y él murió ya de viejo Como en los 70's Murió Ajá Y Y Se me hace una historia Que digo Ok Esta sí Tiene más pinta De no ser tan fantasiosa Como las otras historias De que terminan bien El castillo vagabundo Ah mames Acaba así como si fuera Una historia preciosa El castillo vagabundo Si es para Hacerte sentir muy bien De que Howl Y Sophie Y Sophie Es tan identificable Porque se siente pequeña Comparada con su enorme mundo Ajá Quien nunca se ha sentido pequeño Comparado con su enorme mundo ¿No? Porque incluso Hay una secuencia Que es toda en la que Sophie Creo que Llega A Esto del sombrero Ajá Empieza a trabajar Se van todas Ella se queda Empieza a chingar Y que la verga Se va A ver a su hermana De ahí regresa No me acuerdo Como es la dinámica Ajá Pero hay muchos momentos En los que Sophie Está en silencio Ajá Y tú puedes verla en ella Sin decirte muchas palabras Que ella es alguien Que a la vez Quiere todo Pero dice No Es que tengo que cumplir Con lo que piensan de mí Ajá Y ya que los demás Cumplen su sueño Pero yo Él esperaba esto de mí Yo lo voy a cumplir ¿No? Pero ella no lo quiere Porque Recuerdo que hay una escena En la que está Ella en el En el tranvía Ajá Se pone afuera Ve el horizonte Y dices Esta tiene cara De que quiere irse Güey Sí Está buscando Y creo que el hecho De hacerse viejita Y su naturaleza De ella De no Es que yo estoy grande Y ya no estoy Para estos trots Dice que la verga Le da la excusa perfecta Para hacer lo que ella quiere Claro Para ya alejarse De la verga Porque Si hubiera sido joven Nunca hubiera tenido La gran aventura Que terminó siendo El castillo vagabú Claro Se hubiera regresado Y habla mucho También de la historia De que Nunca estás lo suficientemente Grande Para cumplir Lo que quieres ¿No? Está también muy bonita Esta dinámica Que planteaste Sí, sí, sí De verdad que Creo que el castillo vagabundo Es de las que menos he visto No porque sea mala ¿No? Sino porque ves No, o sea Me encanta Y sí Tienes razón Sabiéndolo de esa manera También como que También podría Caer hole ¿No? En ese aspecto De que Todo el mundo espera Que yo sea súper guapo Súper elegante Y cuando se pinta El cabello de negro Es como que No, se me acaba el mundo Es como que No, cómo me voy a ver Y todo eso ¿No? Y es como que Y Sophie lo ve Y pues le intenta ayudar Pero es como que Qué preocupación es esa ¿Sabes? Este Y entonces se ve como Como estas dos caras ¿No? De casi una misma moneda Donde uno es súper autosuficiente Porque pues Tiene en su casillo Tiene Hay un niño trabajando Tiene Cuestionable Cuestionable Tiene a Calcifer Y todo su castillo Casi casi es autónomo Y Y por otra parte Está Sophie Que es parte de una familia Parte de un trabajo Parte de De que tiene responsabilidades Y Y cómo afrontan ellos Cuando se conocen O sea Cómo empiezan a A ellos como Sophie ver que Ah no manches Yo puedo hacer esto ¿No? Como estaba diciendo Yo puedo hacer lo otro Y Hall Es como que Oye pero pues Qué importa Si me pinté el cabello No me lo puedo Volver a pintar ¿No? Entonces es como Pues no sé Como que ambos Empiezan a A encontrar Esos puntos En común Y está Está muy interesante Aparte de los personajes De Pollo Pues me encanta ¿No? Calcifer es súper Chistoso El niño también Y hasta la bruja Es bien divertida Entonces Sí Sí Y en general Sí Sí te deja este mensaje Como de que Pues Nunca es tarde Y Y que las preocupaciones Sabes Como que son Nos las inventamos Nosotros ¿No? Como que Son más nosotros Diciéndonos Tenemos que hacer esto A que una persona No esté diciendo Oye tienes que hacer esto No es cierto Sí Y cómo me encanta La frase que le dice Sophie Cuando ya le pone el corazón De nuevo a A Hold Porque él se levanta Y dice Ay ¿Qué es este pesor Que tengo en mi pecho? Y él le dice Un corazón Es una pesada carga Que llevar Hubo una mamada Así Ay Pinche Sofía Tranquila Sofía Ay qué bonita La quiero mucho Sí güey Y las rolas Las rolas No mames güey La rola del final De Hold Y creo que utilizan Instrumentos muy diferentes ¿No? Creo que utilizan Un tipo como de Piano Pero es extraño Es como Como si fuera un piano Pero De aire No sé Como un órgano Pero no tan Eclesiásticos Ajá A lo mejor es algo digital ¿No? A lo mejor Siento que Que el Que el creador Las rolas No es tanto digital Pero chance Sí Ahí sería Ustedes Espectadores Busquen esa madre ¿No? A ver Ya Yo creo que Mira Ponio No me acuerdo cuánto La terminé de ver Pero sí me acuerdo Que yo Ponio La tengo más como Una que Luego nada más Para pasar el rato ¿Por qué te digo esto? Ajá Porque yo quiero pasar Al niño y la garza Claro No pues que sí Yo también Ponio es como Es una historia Hasta cierto punto Cortita Y pues muy divertida También de ver a los niños Es muy Muy bonito Ese amor que tienen Entre ellos dos Pues como si fueran hermanos ¿No? No es como Y cuando Ponio se quiere quedar Es como que Oye ¿Juras que la vas a amar? Y el niño dice ¡Claro que sí! Y todos No No me pesa Claro que la voy a amar Y la he estado amando Desde que la conocí ¿No? Pero de una perspectiva Que en ningún momento La ves mal ¿No? Y no sé Sí es como una Historia cortita Amigable Y que Y que si te deja Con un buen sabor de boca Y que es la que menos Hemos hablado No porque sea mala Pero Porque tiene eso Es como Como eso ¿No? Esa curita ¿No? Que quieres De vez en cuando Es como Como Totoro O sea Yo la sentí Hace muy de que No me sentí tan identificable Pero sí sé que Preciosa la película Uy no manches Como Anima el agua No mames El movimiento El movimiento No manches Todo güey No mames Que esfuerzo Que esfuerzo Fue hacer esta película A la verga Pero Y ahora 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 El viento Se levanta Que creo que fue 2014 2015 Sí 2014 Creo Hasta ahorita 2023 10 años Se tardó Bueno Casi 10 añitos Casi 10 años Porque dicen que tardó Un chinguero en producirse ¿No? Ajá Entonces ¿Qué vida Esta película? Me costó un chingo Güey Tuve que verla dos veces Como para irle captando A sus ideas Ajá Una Yo creo que se perde mucho A qué va todo esto Con El cambio de título acá ¿Por qué? Es lo que quería que me dijeras Porque yo sé que tiene otra traducción Y que nomás lo tradujeron Como El niño y la garza Pero creo que tiene Estados Unidos Lo cambió al niño y la garza Aquí en Latinoamérica Lo cambió al niño y la garza Y es que En En Japonés El nombre es Como del libro Como vives Ajá Y Creo que Este Este nombre Le daba más sentido ¿Por qué? Porque la garza Como tal Ajá No es Así que tengas Importancia No Es como una Acompañante así Es como si de la nada O sea no es Totoro O sea no es Ni Totoro No es Poño Es como si en alguna película Donde una compañía El personaje principal Tiene a A un secundario Que a veces pasa Que es el alivio cómico Digamos Ajá Dices Ah pues Que se llame como el El principal Y Eh El alivio cómico ¿No? Pero El llamado Rubín ¿No? Ajá ¿Cómo vives? Ajá Creo que Ya te predispone ¿No? Para decir Ok Esto tarda Va a ser una historia De un desarrollo De este chamaco La historia Te lo parten así Cabrona Si por si la animación Fue Nada mames Al inicio Porque al principio Yo tú Creo que haber escuchado Que dijeron Oye Ineció como rara La animación Como que no se veía Natural ¿Ah tú escuchaste eso? Sí No yo no Yo fui en seco Así sin ningún No Al inicio no Pero en la sala Güey Ah ok Ya cuando terminamos La película Estaba escuchando Que decían eso Entonces al inicio Dicían Pero por qué salió así Y yo Ah pota Y te va papi Es que no No analizas Güey ¿Por qué la animación Se veía diferente De todo alrededor Y del niño Se veía igual? Güey Es un niño Desesperado Güey Por ver a su madre Está corriendo Y de por sí Al momento de correr Tú todo lo ves Muy fugaz A tu alrededor Incluso en la vista Periférica O sea Ni siquiera ves Claro las cosas Y eso es lo que Te representa Esa animación Todos esos güeyes Están en su desmadre Ni siquiera están Como si fueran Humanos como tales Son como si fueran Objetos A A A A pasar Porque Tiene objetivo Claro Ajá Y es que es lo que Tú ves O sea Tú estás apurado Vas en la cómica Ojalá le pise más fuerte Hasta el sonido Está así como Como apagado Ajá Como si hubieran puesto Un Como si hubieran Tapado con una almohada Ajá Está pasando Pero tengo que enfocarme En eso O sea Sin decirte El chamaco Mamá Mamá ¿Dónde estás mamá? No necesita decirte eso Para que tú Entiendas Con el lenguaje Audiovisual ¿Qué te está contando? Y se repite O sea Hay escenas Cuando ya Pasa el tiempo Recuerda eso Y lo sigue recordando Así Todo Fugaz Borroso Y No mal dibujado Porque no está mal dibujado Pero No definido Y es como que Ah ok Lo recuerda así Porque es un niño Y estaba preocupado Y obviamente Le causa Un trauma enorme Y le causó importancia A todo lo demás Todos los demás Eran como un objeto Porque él quería Ver a su madre Entonces Ahora De ver así Los cambios En el tiempo A mí me gustó mucho La dinámica Que no pusieran Tres años después Cuatro años después Siento que mejor Con el cambio del niño Con el cambio De dónde están las cosas En un cuarto En la sala Son más obvios No me gustó mucho La dinámica Que utilizaron al final Que fue de Cuando ya estaban terminando Cuando ya regresaron De esta De este mundo Neídico Y él Está en su Y le dicen Ey Ya tenemos que irnos Que la chingada Y sale su hermanito Ese chiquito No, no, no Que él dice Hace cinco años Se acabó la guerra Este Nos vamos a mudar A Tokio Eh Ajá Como que dije No tenía por qué Ponerlo así Ok ¿En dónde me quedé? Perdón Pasó Pasaron muchas cosas En que No te gustó Que el niño dijera Que pasaron Cinco años Es que a mí no me gusta Esa dinámica Que utilicen Que aparezcan Unas letras Diciendo Cinco años después Tres años después Ahí vino ya mi familia Ajá A mí no me gusta Que utilicen Esa dinámica Que me gusta a mí Que se sobreentienda Que me hubiera encantado Que pasara ahí Ajá Que este cabrón Se viera así El cuarto Estaba cambiado Ajá Ordenado Que cambiara Que le dijeran así Ey, 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 ey El plano contra picado Que utilizaban En el que El don Ya estaba ahí Con la muchacha Y un bebé Tú dices Ay, ya pasó Ratote O que le dijeran Rápido Que vamos a perder El tren a Tokio Dices Ah, bueno Van pa Tokio Se están regresando ¿No? Porque se están regresando Entonces dije Ah, bueno Todo esto Va No hay bronca A tres, dos, uno Regresamos Ok ¿Dónde puta me quieres ir? En que no te gustaba O sea, que te hubiera gustado más que Ey, nos vamos a Tokio Ajá O sea, que lo hicieran Dentro de la narrativa Que el cambio estuviera Dentro de la narrativa No que pusieran Un eje Metanarrativo Digamos Como para que El espectador lo entienda Más no Que los personajes Por ejemplo ahí Eh, no Es que me regresé a Tokio Bueno ¿Dónde lo dijiste? ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué yo lo estoy escuchando? Ah Es una dinámica Que utiliza Scorsese A mí no me gusta Ah, como en Taxi Driver Ajá Mira, en Taxi Driver Se entiende por qué Porque está mal de ser Porque está mal ese güey El güey se está hablando solito Se está escribiendo algo Pero ya te lo están contando Con el personaje Está alucinando, Simón Ahora En Goodfellas ¿Por qué también Es válido? Porque ahí te está contando Desde el inicio Que es una historia Que el personaje De Jay Lamott Lamott no No me acuerdo ¿Cómo se llama? Rey Liota Rey Liota El personaje de Rey Liota Está contando Porque desde el inicio Ese güey Ya está contando Cómo empezó todo Porque va a vender A sus cabrones Por eso es que se entiende Que él está contando La historia Claro Ahora Yo digo Ok Eso sí tiene ya Una justificación Del por qué Hay como un narrador Que es uno de los cabrones Pero Por ejemplo En Casino Que es igual De Scorsese Utilizan también Esta dinámica Entre Robert De Niro De Joe Pesci ¿No? Ajá En Ahí se entiende A Robert De Niro ¿Por qué? Porque ese güey También vende A los demás ¿No? Pues es en Oppenheimer ¿No? Porque se escucha Este Un poco El narrador Es porque está El personaje De ¿Cómo se llama ese De Robert Downey Jr. En un juicio ¿No? Y también Escucha A este vato A Oppenheimer Como tal Diciendo Ah no Pues pasó esto Recrutamos al otro ¿Por qué? Porque está contando Su historia Porque también Está en un juicio Ahí sí tiene justificación En Casino Mira A lo que voy Puta madre Con Con los tamales Mira Ahí está El pinche Chingadera Porque Perdón Es que tenemos La ventana abierta Porque necesitamos aire Pero están pasando Cabrón Y está afectando El audio ¿No? A ver Yo iba en el sentido De Casino Por ejemplo Mira nos estamos Dibiendo un chingo Pero es que quiero Contar esto ¿Cómo me caga? En Casino Robert De Niro Es válido Porque ese güey Está vendiendo Está contando La historia Pero Yu Pesci Spoiler De Casino Yu Pesci también De repente Está contando Lo que le está pasando Lo que está contando Y dice Bueno ¿Y esta narrativa Para qué va? Si al final Lo matan Y lo matan En cámara ¿A quién verga Le está contando Yu Pesci? ¿De dónde están Leyendo eso? ¿Sabes? O sea No me cuaja Esa narrativa Siento que está Explicando cosas Que pudo haber Mostrado O en escena ¿No? Porque yo quiero saber ¿Qué pensaba Yu Pesci? Cuando no hay una excusa Para que el espectador Sepa que está pensando Yu Pesci ¿No? O sea Esa narrativa No me termina de gustar Y nunca me ha gustado Siento que tratan Al espectador Como idiotas Entonces Entonces bueno Es lo que no me gustó De El niño y la garza Ahora ¿Qué sí me gustó? Que muchas veces El niño no tiene Nada que decir Y está bien callado Siempre Está siempre muy callado Y dices Ok es que es muy válido Está pasando por un trauma Y ahora No puede tratar bien A la muchacha Que vendría siendo Su nueva madre Y tú dices Ah pues seguramente Este Pues está pasando Pues eso es Su madrastra ¿No? Pero no es Solo su madrastra Eso bien raro Yo sí levanté La ceja de que Es su hermana O sea Es la hermana De su mamá O sea Y es la Es la primera vez Que ve a la hermana De su mamá Y está embarazada De su papá Ajá Y es como Y la cabrona Lo hace así A ver agarra la mano Y agárame la panza Mira Uy uy que feliz Y bueno ¿Qué esperas de este cabrón? Hay algo que me gustó En la animación Es que cuando Después ¿Cómo expresan Su incomodidad De este cabrón? Se le ve Ajá Ya no se le ven los ojos Sí Tiene su sombrerito Más abajito Y se ve como Con una mueca en su boca Y dices Este cabrón Está incómodo Porque está al lado De su tía Que ahora va a ser su madre Y ella le dice Que ahora yo seré tu madre Y yo ¿Con qué huevo? Le dices ¿Qué huevo? Esta pendeja Ahora Si entiendes La La cosmovisión de Japón Que Tienen esa perspectiva De que Está bien Que si Se muere De Su Tu esposa Que te Cases con Con su hermana Con su hermana Para que El dinero de la familia Quede entre familia ¿No? Dicen Ok Esa es la perspectiva de Japón Pero para las personas De occidente Sí nos pareció Bien cagado ¿Qué onda? Así Se me hizo muy Pues no me lo esperaba Pues porque Muy cuestionable Yo siempre lo pensé Muy cuestionable Dice Ah Este güey Le tenía ganas Desde antes Y lo peor Es que no Bueno Peor entre comillas Es que su papá No No te lo presentan Desde un principio Ni durante la película Que es una mala persona Al contrario Es como que No manches Está preocupando Machín por su hijo Está preocupando Machín por su esposa En cambio Y cuando se pierden Se sigue preocupando Machín O sea Por ambos Y Bueno Ya se fue el elote Preparado Y esquite Por tercera vez Por tercera Ok Se me quedé En que Ah Simón Que su papá Tal vez si se ve Que se preocupa Machín por su familia O en su nueva familia Y no Pues no lo ves Con malos ojos Tampoco a ella ¿Sabes? Tampoco lo ves Como que Ah Es una piruja Que se metió Con el esposo Hermana Se ve que le tenía ganas Desde antes No es como que Realmente Se está preocupando Por el niño O sea Realmente Dice Ey Estoy embarazada Me siento horrible Pero me estoy preocupando Por ti aún así Y el niño No sabe qué hacer ¿Sabes? No sé si daré las gracias O seguir enojado ¿Qué en verga le echaría la culpa al niño? Está tan confundido Y de repente Porque fue cuando entra Al cuarto Donde ella está enferma ¿No? Que le dice Ah Te lastimaron Perdona No te pude cuidar Perdona a mi hermana Y todo de Verga También está pasando Por cosas acá Y el niño No sabe qué decir Y dice Espero que te mejores Y se va corriendo Y es como Pues obviamente Se va a sacar de onda ¿Qué esperas que haga güey? El pinche chavaco Ni tiene 13 años Y luego está alucinando Con una garza Que no lo deja en paz Hasta para corvo De mal Y los hijos de puta Le dicen ¿De qué garza hablas? No mames güey Están volviendo loco El morro Ya sé Ay no Había mucha risa La dinámica del padre Porque es un padre Que está Que aún Uno pensaría Ah a lo mejor Va a ser un padre ausente Pero no güey Todo el rato está ahí Cuando se lastimó Llegó en chinga Con su carro Dice Dime quién es Vamos a detener La chingada Y que la verga Ah no te preocupes Por faltar la escuela Ya di un chingo De dinero Tranquilo Mueve parte de su negocio A la casa Cuando llegan Como dicen Vamos a poner un poquito Aquí las Estas partes de aviones Es como que no mames O sea Si se preocupa Y eso Creo que es lo que hace Muy chido A los personajes Cuando son muy ambiguos ¿Sabes? En lugar de ser Superman Son Batman ¿Sabes? O sea Como que Llama un poco más la atención Versus Imperfecciones Y sus Ambigüedades Morales ¿No? Vemos al niño Y decimos Por una parte Sentimos esta empatía De que no manches Acaba de perder a su mamá Todo eso Está mudando Tiene todo ese trauma Y por otra parte Es como que No manches Se golpeó la cabeza Para irme a la escuela O sea Está esa parte Como muy reglamentada De que ¿Por qué hizo eso? Está mintiendo Está engañando Pero no puedes Caer Ni en lo bueno Ni en lo malo Como que te mantienes ahí Eso a mí me gustó Muchísimo Y es algo que Creo que todos los personajes Lo tienen Incluso la garra Y dices Ah este vato es Desgraciado Sí Y dices Me cae súper mal Y luego Al final Le comienza a ayudar Y se preocupa también Por él Es como Tampoco nos vamos a pensar Que lo hizo Llevar a ser una garza ¿No? Que tal Y no se siente cómodo Luego vemos a los pericos Y decimos No manches Los pericos Son unos desgraciados Se comen a la gente Comen Arrasan todo lo que tocan Y vemos a su rey Y está preocupado Por tanto Sus pericos Sus súbditos Como por el futuro Del mundo Cree que no está En buenas manos Intenta hacer Todo lo posible Y los pericos Intentan agarrar A estos humanos Como tributo Como chantaje Perdón Para chantajear Al Spoiler Al tío Al tío abuelo Del niño ¿No? Y es como No manches Son tan amigos Igual el anciano Tiene su mundo En decadencia O sea Tiene a los pelícanos Que su único alimento Son Los ¿Cómo se llaman? Guaraguara Los guaraguara Y decimos No manches ¿Por qué los pelícanos Se están comiendo Esas criaturas Tan inocentes Tan bonitas Tan tiernas Que terminan siendo almas ¿No? Que van a convertirse a un humano Exactamente Y decimos No manches Están asesinando personas Es como que Luego sale este vato Todo Este pelícano Lo que puede hablar Y está todo Los temas Y decir ¿Y qué quieres que haga? Nos estamos muriendo de hambre Estamos malditos aquí Igual los pericos A lo mejor se están muriendo de hambre También lo tienen que comer Y también está Esto Esto del equilibrio Que siempre está Eso que tenemos que Mantenernos en equilibrio Porque Si beneficias a unas especies Más que otras ¿Qué chiste tiene? ¿No? Y no A mí me gustó muchísimo El niño de la garza No me había puesto a pensar en eso Y sí tiene razón No tiene una No tiene un sustento O sea No es verosímil Que te lo esté contando Porque no No está yendo a terapia el niño No es como que Se le estuviera contando A su terapeuta No está contando Solo a sus nietos O algo así Este Igual No arruina la experiencia Creo Al final de cuentas Ah que raro ¿No? Pero pues no arruina Todo su conjunto Que Pues a mí se hizo muy bonito Y creo que al final de cuentas Siempre va a ser Un evento Cuando Cuando directores Así sacan una película Por ejemplo Lo pasó con Ridley Scott Con Napoleón A casi nadie le gustó La película Pero una sí Es como que Ah no manches Ridley Scott saca una película Igual Scorsese con The Killers of the ¿No? Yo no la he visto Yo tampoco Pero no es como O sea no Se hizo revuelo Porque es de Scorsese Pero no he visto Mucho revuelo De que no manches Esta película Esta película Me voló El cerebro Pero al final de cuentas Sí creo que siempre Siempre valer la pena Ver eso Porque pues No es una No son jóvenes Ya están Muy viejos Y siempre es como Interesante Haciendo punto Ver su perspectiva Aunque ya sea muy vieja Pero Hayomi Saki Creo que se sigue Como renovando No sé si me explico El niño de la garza Se me hizo Después de Princesa Mononoke Una de las más adultas ¿No? También Kaguya Pero no es de Miyazaki Pero de las más adultas De Miyazaki En plan de que Eso no se lo pondría A un niño de dos años Porque Vemos Mi huevo Se lo pondría Claro O sea Vemos un montón De consumo de alcohol Vemos un incendio Vemos la pérdida De una madre Que pues También pasó en Bambi ¿No? Pero Aquí es como que Como que un poco más No sé Más traumático ¿No? Y vemos O sea Auto O sea Hacerse Autorirse ¿No? Como con el niño Y vemos También a los pericos Como Pues como asesinos Como Como que se están comiendo Literalmente se ve En sus cavernas En donde viven O sea Sangre Y huesos Y no es algo que Que se vea Muy Muy seguido En Ghibli Obviamente hay un montón De gore ¿No? En Japón Pero en ese sentido Es como de las más Adultas en ese sentido Y de las más serias Hasta cierto punto Porque no El único elemento O alivio Cómico Es la garza De ahí afuera Todos están Muy concentrados Como en su tarea ¿No? En lo que tienen que hacer La chica que lo rescata Siempre está súper seria Y siempre está trabajando Pues porque Es porque Lo que tiene que hacer ¿No? Y no Y creo que es una prueba Muy chida De que No siempre se necesita Para llamar la atención De cualquiera Que esté pasando algo siempre Algo que se Que haya acción O siempre haya alguien Contando un chiste ¿Sabes? Ya Terminando esto A veces a mí Sí me gustó mucho Niño y la garza Sí Yo nomás la he visto una vez Pero siento que Hay un montón de cosas Que no entendí Yo creo que la garza Debe tener una simbología En Japón Los pericos Deben tener una simbología En Japón Y los Y los pelicanos ¿No? Porque al final de cuentas Son tres animales Diferentes Y debe tener alguna No me he puesto A indagar también Pero yo sé Que debe tener Algún tipo De simbología Porque no lo van a poner Al azar ¿No? No van a poner Tres pájaros así En Wikipedia O sea Alexa Dime tres especies De pájaros ¿No? O sea yo creo que tiene Algo ahí Que a dónde he visto Y que probablemente Cuando la vuelva a ver Y ya tenga Ese contexto Decir ¡Ah no manches! Por eso los pericos Son así O ¡Ah! Con razón es una garza O ya es azul Porque las garzas Normalmente son blancas ¿No? Entonces La ocasión es que Hay un montón De simbología Y que sí se nota Que le dedicaron Un montón de tiempo En hacerla Porque es lo que me decías ¿No? Que era de que En este mes Vamos a hacer Vamos a analizar Este minuto y fracción ¿No? De animación Y sí se ve Que le echaron Todas esas ganas Yo creo que vamos a dejar Hasta aquí lo de Gallardo Porque ya nos tardamos Un putero Este Conclusión es el siguiente episodio Ahí se los dejo No Vamos a hablar De los De los De los otros güeyes Que va a ser cortito Porque más de Isao Takahada Y después de los otros Porque no fueron Un gran Más de puta Claro Porque al final de cuentas Creo que siguen Un poquito esa línea O sea no Son 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 Alumnos Inspirándose por sus maestros Entonces sí Agarran mucho De Isao Takahada Y de Hayomi Esaki ¿No? Así que Aquí acabamos Y nos vemos En el siguiente episodio Adiós Bye Adiós Adiós Adiós